El gobierno del presidente Iván Duque está comprometido con generar equidad a través de una educación de calidad, incluyente y pertinente para todos los niños y jóvenes de Colombia. Así que la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad y el Ministerio de Educación nos hemos propuesto trabajar por una educación incluyente. Juntos estamos impulsando políticas públicas que permitan que nuestros jóvenes tengan todas las oportunidades para acceder a condiciones laborales óptimas. El Sistema Nacional de Discapacidad como instancia de orientaciones, proyectos, programas, normas que buscan garantizar el gozo efectivo de los derechos de las personas con discapacidad es una realidad y existe. Y aquí en el departamento contamos con presencia del sistema por medio de los comités departamentales y municipales de discapacidad. El decreto 1421 de 2017 plantea una ruta que facilita este proceso para el acceso, la permanencia y la promoción. Acceso en el colegio más cercano con maestros dispuestos a ajustar sus prácticas y responder a sus características y capacidades. El proceso de matrícula es el proceso normal, aquí no existe ningún tipo de diferenciación. Sí existen algunas diferencias desde el punto de vista administrativo para poderlo inscribir a las pruebas a ver. Normalmente ellos buscan que estén cerca a su casa y si no Secretaría de Educación oferta muy buenos programas porque si están lejos de su vivienda oferta la ruta escolar. Permanencia, para disfrutar de una educación de calidad y una sana convivencia, motivado para aprender, compartir, participar, ser evaluado en sus aprendizajes y desarrollar sus intereses y proyecto de vida. La comunicación con los oyentes, nosotros interactuamos y nos comunicamos bien. Algunos saben señas y también uno les enseña a ellos. Promoción. Cuando alcanza las metas de aprendizaje con sus compañeros, se valoran sus avances y ajustan las condiciones y ambientes de aprendizaje para continuar su proceso educativo hasta lograr su titulación. Desde que yo inicie a estudiar, he estudiado en lo rural, donde estudié desde sexto a once, donde me gradué y luego escogí la carrera de pedagogía infantil porque es lo que me ha gustado y me nace con los niños enseñarles. Luego poner mi propio negocio, montar mi propio hogar infantil donde yo vivo. Tenemos implementación del decreto 1421, entonces se hace de acuerdo a la norma y la flexibilización curricular que necesite el estudiante en donde la necesite. Esta ruta busca aprovechar al máximo el aprendizaje, la interacción con sus compañeros e incluirse en todos los espacios de la vida. La educación inclusiva es posible si docentes, directivos, estudiantes y familia, con el apoyo de los sectores de salud, recreación, deporte y cultura, nos unimos. Ellos nos han enseñado eso, ellos nos han enseñado a todos, desde el portero, la aseadora, la señora de la cafetería y los mismos chicos, que nosotros podemos cambiar y hacer que ellos también cambien su vida. Se trata de mostrar que los niños son niños, ellos nunca determinan si él es diferente, no somos los adultos los que rotulamos. La política de educación inclusiva permitirá garantizar el derecho a la educación, desde el reconocimiento de la diferencia como un valor y una oportunidad, generando ambientes de aprendizaje equitativos y sin ningún tipo de discriminación. ¡Suscríbete al canal!